Hoy les voy a comentar cómo aprendí a montar patines a mis 50 años. Un deseo muy profundo de aprender movió mi voluntad. Elegí un lugar sin personas, perros o autos atravesándose. Controlé el miedo sustituyéndolo por prevención. Investigué en YouTube sobre las posturas adecuadas para mantener el equilibrio. Invertí en unos patines lineales para principiantes. Comprendí que es un proceso, es poco a poco. Primero me fui aguantando de algunos lugares, hasta que empecé a adquirir la confianza necesaria. ¿Te gustaría que te comente más sobre mi experiencia? Déjame tu comentario y dime si te gustaría aprender a patinar. Y sin más te digo, ¡a trabajar!